Realidad virtual Sentir bajo tu piel la presión Lo que en toda niñez se soñó Yo, donde estoy, donde me encuentro Dicen que estoy dentro, aquí el juego no se juega Se vive, se va sintiendo Como sube la adrenalina, acelera el cuerpo Debes defenderte con tus propios movimientos Rápido, lento, bajando y subiendo Bienvenidos al futuro de los videojuegos Juego y puedo serlo, el solo jugar lo mejor Para luego, mantengo el nivel alto desde luego Realidad virtual Un mundo nuevo donde jugar y dejar de soñar Para vivir en él, sabiendo que ya volverás a ser Y el tiempo aquí no pasa, se paró el reloj Estaba anulado pero a lazo el sol Miro los caminos sin saber en qué dirección Será la buena y me lleva la acción yo De cero a cien acelera mi corazón Si puedo ser piloto de carreras o explorador Ser el mejor jugón Salvar el mundo de una invasión Le, 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 let's go, conexión Piso el infierno, cargo el arma, viajo Lo estoy sintiendo dentro, siento algo Mi cuerpo listo al cien por ciento Y lanzo mi meta al mundo donde yo soy el mando Realidad virtual Un mundo nuevo donde jugar y dejar de soñar Para vivir en él, sabiendo que ya volverás a ser Y el tiempo aquí no pasa, se paró el reloj Estaba anulado pero a lazo el sol Miro los caminos sin saber qué dirección Será la buena y me lleva la acción yo Deliga, 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 de gafe, deliga, deliga, delkor, deliga 真的 particulanta Gracias.